Nace de ciertos impulsos, de cierto arranque, de cierto embale, de decir chucha hagamos una película y que chuchas y no importa el resultado, es como el simple hecho de querer exteriorizar o contar una historia como de lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Hijo de putas! ¡La victoria del día! ¡Pilas, pilas, 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 pilas! Ok, ¿qué hacemos? Sí, sácate eso. Y a la final, quedará solo uno. Él deberá proceder después del último suicidio. Y decidir si quiere morir o vivir esta mentira. Sin reflejos, ni identidades, ni héroes. Y lidiar con los chapas.